En video, se me borró el video Pero aunque no faltito te voy a grabar No sé si viste que se abrió otra página, se borró el video y lo quería subir Pero pues no, no me dejaron Bueno, pues yo soy de Dios así Pero sí está quedando la prueba de que Uy, ¿qué tenemos aquí? Sí, sí, más o menos Íbamos a hablar de las paredes Entiendo que lo estoy terminando Pero sí me encantaría que nos dieras un consejo De cómo tú pudieras ayudarle a una pareja Que está pasando por una crisis Y así, cada una de las maneras tengo De 5 a 6 de la mañana Un programa que se llama La Hora de la Sanción Donde doy tips de seducir Doy tips para que la pareja recorra Los programas de chica de la hora Que se está poniendo Por las necesidades, por el estrés Por la falta de dinero Por la falta de comprensión Por la falta de trabajo Y que realmente el amor existe O morir se encuentra por la puerta Y el amor sale por la mañana Entonces realmente El poder Reencontrarse con esta vida Que está en la vida ¿Cómo le harías tú? ¿Para qué me parece Aceptándose mucho en su vida? Y que me está dando la actividad Y que me parece que No hay problema en su vida La vida en la que la juega Y si te parece Obviamente No hay problema Pero si tú harías visto Este ambiente ¿Qué consejo ¿Vos harías tú? Obviamente Los proyectos en el mercado En el mundo Para que ellos Pudieran Volver a encontrarte Y recuperarse Este momento En el mundo Algo importante No hay mejor manera De que se sientan Lo mismo a platicar Este Antes de que no son niños Para vivir De preferencia Y solos O salir por allá A un parque O al playa Este Y platicar Que sea una última oportunidad Y empiecen a platicar En una palabra Ser una locura ¿Está bien? Sí Completamente Que salgan de completamente La locura Porque muchas veces Eso detiene Perdón Eso detiene bastante Y si están dispuestos A que Volver a empezar de nuevo Si viven del pasado Que en el pasado No importa Lo que importa Es el presente Especialmente Cuando hay hijos En el maricón Los hijos No tienen absolutamente La locura Y ellos necesitan El apoyo De otra cosa Bueno pues déjame decir Roger Antes de despedirlo De verdad Que hay muy sable Con esto Yo creo que Cometer una locura Una fantasía O sea decir ¿Sabes qué? Pues oiga Si nos vamos a ganar ¿Qué es la próxima noche De locura? ¿Y qué puede ser La primera De muchas veces? Sí Sería algo O sea Es quizá algo O algo Esto Mira Tenemos bastantes saludos Antes de retirarnos Porque ya Casi casi Se nos está terminando El tiempo Tenemos saludos Para Tony J. Tamayo Para Billy Rojas Es el fotógrafo De aquí De Radio Champas Fotógrafo oficial De las Estrellas Por supuesto También tenemos saludos Para Miguel Ángel Castillo De su grupo Pasión Colombiana También para J.H. Hernández Palomino Y por supuesto Para El Porrón Y toda la gente Que está laborando En esta factoría De No recuerdo El nombre que tienen Bueno más bien No me lo sé No me lo mandaron Decir Para mandar un saludo A toda nuestra Hermosa gente Que está ahí trabajando Pero para José Traidor También le mandamos Un saludo Para Efraín Para mi compadre Jesús García Mi comadre Marta Y por supuesto Para toda la gente Que está laborando Para todos Para todas las personas Para todas las personas Que trabajan en la pobre Para toda la gente Que está en la verdad Para las chequeadoras Para toda la gente Que trabaja en esta factoría De Jesús García Y Marta Para Oscar Ramírez Para Oscar Ramos El Regulete de Sinaloa También para el Bronco de Sinaloa Que se encuentra en Mexicali Y por supuesto Para Dios de Piedra Que está en Comona Para Rosa María Márquez Para Yadira Paz Martínez Betty Acosta Un saludo también muy especial Para Tortas Ahogadas Armando Para Yari Quintero Meño M. Jiménez Petra García Para Gaby Zamarrón Para Yari Para Laura Curiel Para Perla Mari Lupita Y Yolanda Que se encuentran En el Mercadito del Este de Los Ángeles También por supuesto Un saludo muy especial Para mi monstruo Roque Ese gran locutor Que anda ahorita En la Ciudad de México Anda por allá Disfrutando de todas De todas las bellezas Que tiene nuestro hermoso país Un saludo para ti Monstruo Roque Donde te encuentras Ese gran guerrero Que todo lo ha superado Con la bendición de Dios Todo el tiempo Lo está curando Y está aprendiendo A superar Esa difícil prueba Que le ha tocado vivir También un saludo muy especial Para Abel A Coloco Para los sonideros Para mis sonideros Hasta la Ciudad de México Para Sonido Tonaciu Para Sonido Pollo DJ Pollo Mig Por supuesto También un saludo muy especial Para El Diablito Del Camino Hasta Guatemala Este gran caimero Que siempre anda en la carretera Escuchándonos Todos los programas que hacemos Y por supuesto Para todas esas personas Que de algún modo Están siendo parte De la vida De Coyer Y que de algún modo Esos mensajes Que nos publican Han influenciado Para mejorar Cada momento De tu vida Así de que Roger Algo más A suerte De la gente De mucha gente De la vida Sinceramente Espero que Esta es la primera Enproficial En prima Y de personas Que podemos Debergar algo Algo más Afirmativo Para que Tengan la oportunidad De A ver si Escuchamos Diferente Y sobre todo Muchísimas gracias A las personas Que nos están allá En el sindicato Que es que la gente También por ahí Están Conoce la familia Están escuchando Un saludo a todos A toda la gente Que está preparada En su vida En San José Pericomia Todos los reinas Y todos O sea Quisiera saludarlos A todos Pero sinceramente Tienen que ser Para que Saludos Para toda la familia Duarte Y por supuesto Demostrándoles Que los sueños Que se mueven En ti Cuando pones La fe en Dios Pones la preparación Y la determinación Y la noche Así es Quiero agradecer Perlo ayer Este gran libro Que me revela Así muchas gracias Te prometo Que los voy a leer Y vamos a estar Comentando De este gran libro Se los recomendamos Y un gran Conferencista Un gran ser humano En su operación Personal Lo está recomendando Yo también Se los recomiendo Porque por algo Nos los están dando Así es de que Nosotros necesitamos leer Nosotros necesitamos Prepararnos Recuerda Que la lectura La aprender Hace que cada vez Se convierte Más Más inteligente En un ser Más sabio Y sobre todo Que tome Tación y conocimiento De lo que estás Aprendiendo Lo que puedes aportar Y de tu misión De vida No seas de ese ser humano Que solo viene A nacer Comer Y morir Nosotros nos retiramos Recuerda Que ya viene Y ya está Talicia Sánchez Se lleva Con un musical Muchas gracias Roger Duarte Por esta gran Entrevista Que nos diste Familia y servidora Libia Ramírez La dama De la justicia Para ti Agradeciendo Tu compañía Y todo el amor Que nos brinda En sentir Sin límites Al vecino Nos retiramos Pero recuerda